Música ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Raúl Rincón y hoy vamos a aprender a hacer una deliciosa paella. Vamos con los ingredientes. Música En el día de hoy nos encontramos en la Universidad Agustiniana, ubicada en la Cali con 13. Estamos en sabor en casa y hoy vamos a aprender a preparar una deliciosa paella. Ustedes se preguntarán por qué tengo este pimentón acá asando, ¿no? Eso es para darle un sabor a la paella, lo que queremos es volver el pimentón un poco morrón. Lo que vamos a hacer es que el pimentón lo vamos a llevar a fuego directo para que este se queme por afuera y luego nos dé ese toque ahumado por dentro. Para esta paella, ¿qué necesitaremos? Necesitamos el arroz arborio, la mixtura de mariscos, los camarones, arveja, filete de róbalo, el pimentón morrón, pero lo más importante para esta preparación es nuestro fondo. Y a partir de ahí empezaremos a aprender, ¿qué es un fondo? Un fondo es una preparación que se requiere para realzar otras preparaciones. En este caso, nuestra paella. En el fondo que vamos a disponer, dispondremos todos los desperdicios que nosotros botaríamos a la basura. Como cuáles, las colitas de cebolla que tienen en su casa, el pedacito de ajo que les quedó de ayer. Y a esto le vamos a agregar huesos, carcasas de pescado en este caso, para que nuestra paella quede sabiendo mucho amar. Este fondo lo preparé esta mañana, porque la idea de esto es que tenga todo el sabor concentrado a marisco, tenga todo el sabor concentrado a vegetales. Y con este vamos a enriquecer nuestra preparación. Para la paella vamos a utilizar este tipo de arroz. No es un arroz normal. Este es arroz parborizado que viene recubierto por agua. Entonces, lo que va a pasar es que este arroz va a absorber más cantidad de la normal. En nuestras casas, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos arroz para nuestra familia y lo que hacemos es dos de agua por una de arroz. ¿Verdad? Para esta preparación lo que vamos a utilizar es, por un pocillo de arroz parborizado, vamos a agregar tres partes de líquido. Pero en este caso no va a ser agua. En este caso, el líquido va a ser nuestro fondo de paella. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que nuestra pabellera, vamos a adicionar primero la pasta de ajo, que previamente hicimos con ajo, cebolla y lo metemos a inmersión a una licuadora. O, si ustedes quieren, en un mixer o finamente picado. Luego de eso, vamos a hacer un guiso. Un guiso común y corriente tradicional, como hacen en la casa. ¿Cómo lo hacemos? Con una cebolla picamos finamente, luego agregamos tomate y reservamos unas hojitas de tomillo laurel y quedaría lista nuestra segunda preparación. Bueno, yo ya tengo adelantado porque, pues, el tiempo en televisión es muy corto. En este lado, pues, ya miramos cómo va estando nuestro guiso, que es para, pues, la paella, como tal. Por este lado. Ya tenemos nuestro guiso, tenemos nuestro fondo y el pimentón, pues, va en proceso, ¿no? La idea es moverlo. Si ustedes miran el pimentón, cómo va quedando. La idea es que quede oscuro por todas partes, que quede negro, totalmente negro. Luego ya lo vamos a pelar y con ese, pues, se lo vamos a agregar a nuestra paella para que le dé ese toque ahumado. Y al final, pues, vamos a usarlo también para decorar. Vale, entonces, mientras que nuestro pimentón, pues, va quemando, yo les voy a contar algo sobre mí, les voy a contar un poco. Mi nombre es Raúl Rincón. Yo soy estudiante egresado de la Universidad Agustiniana. He tenido la oportunidad de viajar a España, de viajar a México, gracias a mi universidad. He tenido el placer y la oportunidad de concursar con esta universidad en concursos internacionales en Medellín. Fuimos a México y a Panamá. Ahora, pues, estoy ya terminando mi carrera. Y luego, pues, nada, empezaré otra vez en el mundo de la gastronomía con mi propio restaurante. Entonces, para los que les interese, acá abajo va a aparecer la descripción de, pues, donde estamos ubicados como tal. O si quieren contactarme para cenas personalizadas o servicios de chef a domicilio. Vale, entonces, cuando el pimentón ya nos quede más o menos así quemadito, lo que vamos a hacer es llevarlo a una bolsa plástica. Y lo meteremos a la nevera, a refrigeración. Esto con el fin de que se nos haga más fácil el pelarlo. Continuando. Vale, continuando con nuestra preparación, vamos a disponer la paellera. Y agregaremos dos chorros de aceite de oliva para empezar a saltear un poco nuestro ajo, cebolla y el guiso. Siempre tenemos que tener en cuenta las temperaturas, que no esté muy caliente el aceite ni muy bajito. Vamos a disponer la pasta de ajo. Y luego agregaremos nuestro guiso. Bueno, cabe aclarar que hay diferentes maneras de preparar esta paella, ¿no? Igual cada persona tiene, pues, su receta. Algunas personas que preparan primero el arroz y luego, pues, agregan todo de una. O hay otras personas también que les gusta primero adicionar el caldo o el fondo. Y luego, ahí sí, adicionar el arroz. Les voy a enseñar, pues, esta manera que me parece muy práctica. Y se darán cuenta, pues, que en 15 minutos ya tendremos una paella lista. Vale, en este punto, entonces, vamos a dejar que la temperatura vaya subiendo. Y, pues, iremos agregando el arroz. En este punto, pues, yo ya tengo acá medida, como les había comentado, el líquido de la preparación. Tres de agua por una de arroz. Vuelvo y repito. Entonces, lo que hacemos es, tenemos nuestro guiso. Cuando ropa hervor, vamos a adicionar lo que es el arroz. Y empezamos a revolver muy bien. Vamos a calar un poco el arroz, para que suelte un poquito de aceite. Y luego, inmediatamente, agregaremos todo el contenido de líquido. Es muy importante que empiecen a revolver en este punto, para que los granos se empiecen a soltar. Ya en este punto, entonces, ¿qué tenemos? Lo que es el guiso, tenemos nuestra pasta de ajo, el arroz. Lo que vamos a esperar es que rompa arbor para iniciar a poner nuestros ingredientes restantes. Serían las almejas, serían los palmitos, el camarón, el calamar, la mixtura de mariscos y nuestro filete de robalo. Como estos tienen unos tiempos de cocción diferentes, pues yo acá tengo ya camarón precocido. Serían los últimos que se ponen. Iniciando, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner lo que es el calamar, puesto que este es más duro. Las almejas, para que empiecen a abrir. Cuando la almeja se abre completamente, pues quiere decir que ya está. Nunca vayan a comprar almejas abiertas, porque pueden estar dañadas. La calidad del pescado, pues dependerá de su proveedor o donde prefieran comprar, pues eso. Igualmente, pues, por mi parte les aconsejo todo lo que es productos de River Pes. Igual, al final de este video aparecerán los números de contacto, los datos de ellos, para que puedan acercarse y comprar estos productos 100% colombiano, 100% natural. ¿En qué punto rectificaremos la sal? Pues este es el momento adecuado para empezar a probar. Nosotros como cocineros tenemos que probar todo antes de iniciar otra preparación. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un poco de sal y esperaremos a que rompa el borde. Ok, amigos, miramos que ya nuestra paella empezó a romper el borde. Romper el borde, pues, está hirviendo, está empezando a cocinar. Probamos el punto de sal y empezaremos a agregar como tal ya lo que es nuestras arvejas. Y nuestro filete de robalo previamente cortado en cubos. Nuestras almejas en este punto ya empiezan a estar. Pues como lo sabemos, como les había dicho. Empezamos a mirar en este punto, pues que las almejas ya abrieron en su totalidad. Y, pues ya en este punto agregamos todos los ingredientes restantes. Menos, pues el camarón precocido. Esto ya va al final, antes de taparla. Debemos respetar los tiempos de cocción de los mariscos, ya que, pues, si agregamos un marisco antes o después, pues puede crear o muy cocido o muy poco cocido. Entonces la idea es que, pues, aprendamos a manejar los tiempos de este. Y, pues ya volveremos con la receta. Hola amigos, regresamos a sabor en casa. Entonces, en este momento, pues como pueden ver, ya ha reducido el agua. Como dirían nuestras abuelas, pues ya nos empezó a hacer ojitos. Entonces, en este punto, este es más importante, vamos a agregar la totalidad de nuestros camarones. Y, pues, ya solo nos quedará dejar tapar y, pues, dejar que termine de cocinar. Luego de esto, pues, emplataremos con nuestro pimentón ahumado y con unos casquitos de limón. Bueno, entre tanto, pues, agradecer a la Universitaria Agustiniana por brindándonos este espacio. Y, pues, a nuestro patrocinador, River PES Internacional, que, pues, nos brindó para nosotros todas estas bellezas de pescados y mariscos. Igualmente, pues, va a aparecer al final todas las direcciones de nuestros colaboradores para que estén atentos. En este punto es muy importante, bajemos la temperatura al mínimo y terminé, y dejamos que termine de cocinar nuestra paella. Bueno, ya ha pasado el tiempo, 15 minutos es más que suficiente. Igual ustedes, en sus casas, depende de la hornilla que tengan, van revisando, van mirando. Entonces, vamos a destapar como tal ya, pues, la paella. Y, pues, bueno, encontraremos esto. En su totalidad, pues, para mí, ya está nuestra paella. Entonces, solo nos quedaría, pues, agradecer nuevamente a todas las personas involucradas en este programa y, pues, decorar nuestra paella. Vale, para eso, pues, yo he alistado acá unos cascos de limón, que le van perfecto a la paella. Y, pues, se acuerdan del pimentón morrón. Ya lo hemos pelado, lo picamos y, pues, ahora van a mirar cómo se ve. Igualmente, pues, les recalco todas las direcciones, todas las personas que nos colaboraron en este programa. Van a aparecer los nombres abajo, en la descripción del video. Entonces, pues, nada. Y, nada, bienvenidos a Sabor en Casa. Así de fácil es preparar una paella con los ingredientes que encontramos en nuestra casa. Tenemos ya el limón. El pimentón. Y, al final, un poco de cebollín. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Espero les haya gustado esta receta. Si quieren saber más de mí, pues, al final del video aparecerá en la descripción. Síganme en Instagram y en Facebook. Cualquier cosa, pues, no olviden preguntar. Pues, esta sería nuestra famosa paella.